0 y 10 columna de josé miguel santa maría uribe para semana el estado colombiano ha tratado de buscar la anhelada paz durante años muchísimos procesos de conversaciones fallidos muy pocos exitosos pero eso sí todos entregando una gran impunidad a los maleantes es que hacer las paces aceptando todo y entregándose a la contraparte termina siendo relativamente fácil aunque en el caso del nn y así se ha podido llegar a acuerdo la mayoría de grupos narco guerrilleros han utilizado los procesos de paz y en negociación con el estado colombiano para fortalecerse nunca para lograr un verdadero acuerdo sé que es políticamente incorrecto pensar en la guerra pero la realidad es que poco ha servido tanta conversa en cuando estaba en la universidad tuve la oportunidad de ver clase de historia de colombia con el general álvaro valencia tovar era una clase que parecía más de estrategia militar que de historia ya que nos mostraba como en la batalla de boyacá se organizó el ejército patriota y las razones por las cuales se ganaban las batallas adicionalmente a estos relatos tener enfrente a un protagonista de la historia es interesante el general nos relató como en el gobierno de alfonso lópez michelsen en el año 1976 el ejército tenía totalmente acorralado a la línea en la cordillera de san lucas en un cañón que no tenía escapatoria esta iba a ser la derrota final de este movimiento que tanto daño la causaba al país pero en ese momento llegó desde el palacio la orden de retirada porque se iniciaban diálogos con ese movimiento esto no es la primera vez que pasa es más parece ser la historia de los diálogos de paz las personas que verdaderamente conocen al el n siempre ha manifestado que esta guerrilla nunca ha tenido una verdadera voluntad de paz los avances de todos los intentos de diálogo han sido pocos y siempre se han caído por incumplimiento de la guerrilla y lo peor de ataques y misericordios contra la población el gobierno de petro por el hecho de venir de la insurgencia parecía ser que podría con su idea de paz total y como lo expresó él podría llegar a un acuerdo de paz con el el n en tres meses pero han sido más de dos años de incumplimientos que terminaron el 17 de septiembre de 2024 con un ataque de ese grupo de bandidos a una base militar en arauca vuelve y juega y hacen lo mismo cuantas más oportunidades se le ganan a este grupo hoy la paz total de petro debería más bien llamarse el fiasco total son muchas conversaciones junto a plaza delincuentes y hasta ahora seropoyí siempre he pensado en las grandes dificultades y cabecillas al mando de estos grupos terminen firmando estos procesos ellos son demasiado poderosos en los territorios donde ni tienen armas y como manejan el negocio de la droga tienen mucha plata no les interesa terminar pensionados sin mando y sin poder no creo que haya habido procesos exitosos de paz en el país siempre han quedado por fuera de estos los que verdaderamente hacen daño el proceso de santos no sólo acabó con las par ahora en tres nuevas par delincuentes sino que entregó a los pocos que firmaron una impunidad aberrante hasta les creó una justicia para perseguir a los que los combatieron por antes la grima ver a estos personajes caminaros rundos por el país haciendo juicios morales con estos expedientes criminales impactos no podemos seguir creando la cultura en colombia que ser bandido paga